Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Inicia el tema, el rey del sentimiento, Kiko Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! Oiga la morena bella, yo me voy con la morena, mañana me voy con ella. Voy desde lo más profundo de mi herido corazón, vibrará una inspiración y hará estremecer al mundo. Un sentimiento iracundo, tengo porque te perdí. Ya se ha enjumado de mí, esa paciencia, esa calma, y aunque se me parta el alma, no voy a llorar por ti. ¡Gracias! 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 conmigo no volveré. Tú bien sabes el porqué, mas yo a ti no te maldijo, pues ya tú tienes el castigo con lo que hoy estás viviendo, con lo que hoy estás durmiendo, pero soñando conmigo. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A engend워서! Ay, 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 ay Y oiga el amor es más bella Mañana me voy con ella Hasta el tierno pajarito Que en el ciruelo cantaba Y mucho me deleizaba También me dejó solito Y el hermoso pichoncito Que bienvenido yo cogí Y en cual solo convertí De dolor por mí murió Pero le juré que yo No iba a llorar por ti ¿De qué te sirve tener? ¿De qué te sirve tener? Voy a cintrar por tu voz Si ese que llama a tu esposo Jamás lo vas a querer Lo fingirás con placer Lo fingirás con placer delante de sus amigos Y quizás lleves contigo Y quizás lleves contigo Y quizás le dices Cuando usted se me destruye, yo me llevo la victoria Me da en placa la memoria, y allá de la tierra mía También traje valentía de mi suelo Cantecino para acabar con abelino en la sierra de Juandilla Yo me voy para la mañana, y allá de la alma mía Oiga la mujer bonita Mi linda gloria es a ti, mi linda gloria es a ti Donde canto con resposo, y el orgullo de los pozos Hoy se le ha llegado el fin Soy el hombre de esta y, que lo puedo comprobar Hoy me deben escuchar, y le digo al herrerano Y con él tomado mano, jamás me podras amarrar Oye escuchando a Pequín, oye escuchando a Pequín Es un torrento ejemplar, y el hombre del pocal Lo arrastra por el jardín Como yo soy Zutajín, como yo soy Zutajín Me sobra la valentía, y hasta tengo la teoría En el pez simplavizado, contigo estoy acabando En la sierra de Juandilla Yo sé que Kiko improvisa, yo sé que Kiko improvisa A contra de los torrentes, y que es sobresaliente Hace un público sintoniza, y todo esto garantiza Porque sé improvisar, sobre todo analizar En un verso improvisado, ya que Kiko improvisa En el clase Italia suero, Abelino yo no quiero Aquí darte una paliza De una manera precisa, de una manera precisa Otra cosa, te diría, alzante la melodía Yo que agarro la metralla, yo que no me da la falla En la sierra de Juandilla Y en la sierra de Juandilla Hoy cantando es abelino Y voy por largo camino cuando brindo mi poesía Soy el hombre de porfía Que en mi vino a cantar Sobre todo a llevar Ese verso improvisando Que no está aguantando Y jamás me podrás ganar Él me dice muy gustoso Frente a lo que ve los pozos Y el diablo te va a llevar Yo no lo quiero estrofiar Yo no lo quiero estrofiar No lo de si le quería Le regalo mi poesía Para que un paso improvise Y aunque usted se me deslice En la sierra de Juandilla Tu poesía yo no la quiero Tu poesía yo no la quiero Porque tengo palabras Soy el hombre de improvisar Y yaciendo hasta me muero Todo eso lo prefiero Lo prefiero y con dinero Con tu dedo sin saltar La gente suele escuchar Soy el hombre que se aploma Y un santeño que se toma Jamás le podrás ganar Jamás le podrás ganar Jamás le podrás ganar Así me dice Avelino Y siguiendo este camino Hoy lo pongo en su lugar Y si vamos a improvisar Y si vamos a improvisar Me sobran Me sobra la valentía De la bella Y a la mía Mire que no soy relajo Y aquí te tengo debajo En la tierra de Juandilla Ey, 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 ey Es el rey del sentimiento Hombre de la salvia y gloria Que tienes a ti mi gloria Yo acabo en el momento Que tengo aquel talento Y lo digo sin tardar Yo puedo manifestar Manifestar Hoy cantando yo un sangueño, improvisando jamás le podras amar Soy el rey del sentimiento, soy el rey del sentimiento Soy de suelo, campesino, voy a decirle a Belino que usted a mí no me echa cuenta Yo le regalo el talento, yo le regalo el talento Hoy cantando con empeño, yo soy el hombre moseño Claramente le diría que en la tierra de Juan Díaz se está muriendo un sangueño Yo sé que usted es heredano, yo sé que usted es heredano Yo soy un sangueño, improviso con empeño en los grandes mamoranos Yo me levanté temprano, allá en mi tierra sincera Voy a decir por dociera, por dociera con agrado Tengo un verso improvisado, con respeto a los de real Siento que soy heredano, siento que soy heredano Y de mi tierra de lana, y cantando mejorana Cuando quiero me lo gano Y si entramos en mano a mano, y si entramos en mano a mano Yo te llevo ese diseño, de los versos panameños Y me llevo la victoria, cantando en mi linda gloria Que se está muriendo un sangueño Y ahí está el negrito Agustín Y ahí está el negrito Agustín También Raúl Valdés, que demuestran su altivez Aquí en cualquier jardín, desde un principio hasta un fin Escucharlos yo quisiera, tengo la mente Tijeras, Adelino, los Monsacas Y cuando se embeñaca, no respeta a los de real Yo te pido claramente Yo te pido claramente Y escucha, trabajador No me hables de cantor Que aquí hoy me están presente Y aprovechando el torrente Aprovechando el torrente Yo te vengo de la aldea Si entramos en la pelea Si empezamos, si cayemos Voy a decirle a Belino Yo soy el que lo rejea Y yo soy el que lo rejea Me dice Kiko Y yo soy el hombre Que sigue dispuesto Para la pelea Y la triste odisea Yo te digo a mi manera Tengo la mente Por lo que quieras Por lo que quieras Hoy ha venido A un jaguar Infurecido No respetan los de real Voy a decirle al jaguar Voy a decirle al aguar Yo con mis cinco sentidos Si se encuentra purecido Yo lo voy a desplomar No es que lo quiero acabar No es que lo quiero acabar Ante el pobre copresente Y ante el torrente Que es muy bonito diría Que en la tierra de Juandía Yo soy el sobresaliente Y con esa grandeza suma Vengo de la gallinaza Hoy digo que te pasa La batua no tiene pluma Hoy alcanzará las brumas Y lo digo a mi manera La gente se desespera Cuando brindo mi poesía En la tierra de Juandía Con respeto a los guerreras Hey Mira a decirte quisiera Mira a decirte quisiera Al son de la melodía Y en la tierra de Juandía Yo quise que te sentieras Otra cosa te dijera Otra cosa te dijera Voy a decirle a Belino Soy de suelo Es vecino Yo soy que lo matifico Se llama Rodríguez Chico El que me llama Belino Hey Escucha Rodríguez Chico Orgullo de los dos Yo soy un hombre Valioso y claro Lo certifico Como es poder y rico Con la guitarra Alzanera La que suena Pisonera Para esta gran pelea Y en la tierra Que sea Con respeto a los guerreras De que tú cantas Juanito De que tú cantas Juanito Y que viene Si la aldea Llega en el terreno Que sea Yo te pongo En el tujito Improviso Facilito A donde quiera que voy Y con Rodríguez Yo soy Se lo dice Mi garganta Y Abelino Y Abelino No me aguanta Y en el dame Que te doy Y en el dame Que te doy Abelino Aquí promesa Voy a darte una paliza Cojo el camino Y me voy Parado en la raya estoy Tengo la mente viera Veo que rico De y la primera Soy el valiente Aguada Y hasta en el fondo del mar No respeto a los guerreros Mira que decirte puedo Mira que decirte puedo Oye que pasa Abelino Y que usted coge el camino Y es porque me tiene miedo Que está ahí metido en el guerrero Que está ahí metido en el guerrero Oye que esté Mano a mano Y en torrente De mesado Tapa cero Engañido Voy a decirle a Abelino Que lo acaba un desregado Y aquí en mi linda gloria Aquí en mi linda gloria Parado en la raya estoy Cojo el camino Y me voy Llevando encima la victoria Que me volvara de memoria Que me volvara de memoria Para encontrar Aquí en mi linda gloria Tú no me descone Pénsate Pénsate Improvisando Y usted estará llorando Arrodillado a mis pies Arrodillado a mis pies Me dicen por magalama Y cantando mejor ama Yo soy más cantor que usted Aquí en mi linda gloria Aquí lo demostraré Aquí lo demostraré Hasta el público presente De manera A la mente Voy a decirle al jaguar Y si me piensas ganar Y te beso de la mente Y te beso de la mente Y te beso de la mente Me dice aquí de inmediato Maliviarme los zapatos Y lo hace fácilmente Delante de los presentes Lo que es mirar Es especial Es especial Y es natural Es natural Improvisando Pero usted no está aguantando A lo orgullo del papá Al orgullo del copal Al orgullo del copal Voy en esta cantadera Lo tiro a la carretera Como si fuera un tamala Yo soy el original Yo soy el original Que nuestra tierra era en ama Y traje la frase sana Para extrañar el duero Como yo lo considero Hago lo que me da ganar Hoy me trata de ganar Hoy me trata de ganar Por la sierra de Juan Díaz Tengo la filosofía Soy el valiente Aguar Que se debe ser contar Ya que yo Lo regañe No dejes Que yo me amañe Y voy a decirlo aquí Que Kiko me gana a mí El día que aquí vos se vayas Venga acá a un latiguillo Venga acá a un latiguillo La gente Que quiere eso Soy el hombre que en exceso Al momento no me humillo Soy un hombre sencillo Soy un hombre sencillo Que tiene esta teoría De mi aquella melodía Pero bien la garganta Pero usted a mí no me aguanta En la tierra de Juan Díaz Hablaste del latiguillo Hablaste del latiguillo Claramente yo te digo Que yo voy a jugar contigo Como si tú eras Muchiquillo Escuchando maravillo Oyéndome maravillo La guitarra en ese día Que le sobra melodía Y que está tocando el hombre Yo me llevo los renombres De las tierras de Juan Díaz Y sé que estamos en Juan Díaz Sé que estamos en Juan Díaz Y este vuelo está improvisando Y la gente está escuchando Hoy en esta saludía Hoy nos llaman simpatía Al derecho y al revés Y en cerrado lo escuché Hoy en esta cantadera Pero el hombre de Herrera Está arrodillado a mi pie Y tú yo voy a empezar Y tú yo voy a empezar Haga usted lo que quiera Y de que viniendo de Herrera Se está muriendo el jaguar No se muere sin tardar Esta cosa yo diría Por eso con rebeldía Oye, ¿qué te está pasando? La gente sigue escuchando Tú te mueres de Juan Díaz Tú te mueres de Juan Díaz Mira que me toca a mí Mira que me toca a mí Puedes seguir adelante Que en este preciso entender Y va a hacerlo así Que eres inferior a mí Digo por lo que quieras Oye, en esta cantadera Gente que escucha bien Y sabe muy bien Que ahí se muere el Herrera Que ahí se muere el Herrera Y casi le falla la rima Casi le falla la rima Pero no, tú me falló La gente que lo faltó Hoy parado en la tarima Que Kiko se aproxima Que Kiko se aproxima Que tú cantas, Juanito Todo solo recito Que si la cantadera Es que el hombre de Herrera Que allá está tu papacito Cantadera y milita Gloria Kiko Rodriguez Y Abelino Montenegro Y Terno de Pedro Pallet Rodríguez Con Radio Ritmo de Panamá Gustavo ¿Guerda? ¿Guerda? ¿… Gracias por ver el video